Manos arriba si estás soltero Manos arriba si sos fietero Manos arriba si estás soltero Manos arriba si sos fietero Ey! Y ahora suena El Reja Amangarga Volvió el verano las manos arriba Dale que a nadie nos corta la pida Si ya te dejo que no pinte la hoja DJ, es tu vida que sale de control No importa si es cheta, no importa si es churria A todas las pidas le manda tu cuida Manos arriba Ah si, yo soy el encargado de la natación este año en Beta Resaltar que soy ex nadador de la selección peruana Quiero poder pasar todo mi conocimiento a todos los chicos de Vegeta Tengo chicos de Vegeta que ya están en el equipo nadando Que son dos chicos de Vegeta Entonces es lo que quiero de sacar los talentos de chicos de Vegeta Actualmente tenemos ya 100 alumnos acá en la musicalidad de Vegeta Que el alcalde le está dando gratituamente a toda la población de Vegeta Para que puedan aprender lo que es el deporte más completo del mundo ¿De qué edad de seguida se pueden inscribir acá los niños? Los niños se pueden inscribir a partir de los 4 años hacia adelante No hay límites pero si es a partir de los 4 años por un sistema de psicomotriz O sea un niño antes de esa edad no podría ser por la coordinación que todavía no lo tiene completada Se dice que teóricamente a partir de los 4 años podemos recién enseñarle a niños de 4 años Hay un método que se llama matronatación que es para niños de 2, 1 año, año y medio, de 3 años Pero ya ese es otro tema creo indagar en otros ¿Qué es lo que usted le va a enseñar a estos niños de 4 años arriba? Lo que se le va a enseñar acá este verano son todos los estilos según ellos sus avances Vamos a tener 4 grupos de trabajo El grupo de aclimatación, el grupo de principiantes, el grupo de semi avanzados Y los que están ya para el preequipo los voy a seleccionar para un preequipo Profesor, en su trayectoria ha conocido muchas piscinas en el caso de Vegeta ¿Qué le parece esta piscina municipal? Ah ok, muy buena pregunta Miren, es la mejor piscina que tiene todo el norte chico Es una piscina olímpica de 50 por 8 carriles Que ni siquiera Guacho lo tiene Que normalmente es la ciudad más antigua en el sentido de piscinas Pero ahora lo tiene Vegeta y de verdad que debemos saber aprovecharlo Muchos quisieran tener este tipo de piscinas Muchos, de verdad Aunque no lo crean, todo el norte chico no hay piscina olímpica Es la primera que viene en la provincia Primera que viene en la provincia Con las especificaciones técnicas correspondientes Que hay en el distrito que viene Así es, o sea, acá podemos organizar un campeonato nacional sin ningún problema A eso queremos ir A eso también apunta usted la enseñanza de los jóvenes Así es, así es Es más, se le ha propuesto al alcalde para que este año Hacen una competencia nacional Traer equipos de todo el Perú Entonces vamos a hacer un plan de trabajo bonito Para cumplir con esa competencia